Autoridades evalúan atención en hospitales de la provincia. El subsecretario de Provisión de Servicios, Carlos Jaramillo, Gabriela Luz Uriaga, Coordinadora Zonal 7 de Salud y Óscar Calva, delegado del gobernador Herman Espinosa, recorrieron los hospitales Básico de Llanzaza y Julius Dovner de la provincia de Zamora, Chinchipe. En este último, dos pacientes contagiados de coronavirus recibieron el alta médica. Una de las principales acciones fue entregar dos ecógrafos portátiles que funcionan conectados a un dispositivo móvil, que permiten la visualización inmediata de imágenes a los distritos 19D01 y 19D03. El hospital de Llanzaza, durante la emergencia sanitaria, garantizó la atención y provisión de medicamentos a la ciudadanía, con 6.832 emergencias, 481 intervenciones quirúrgicas y 316 partos normales. En el hospital Julius Dovner constataron el adecuado abastecimiento de medicinas, insumos y prendas de protección para cumplir con la aplicación de medidas de bioseguridad durante la atención a ciudadanos. Estamos haciendo visitas a todo lo largo y ancho del país, a cada una de las unidades de los diferentes niveles, justamente para poder hacer unas evaluaciones en todos los aspectos de las unidades, para poder a su vez responder a esas necesidades y también poder corregir cualquier situación que así lo amerite. Es una labor conjunta, no solamente del Ministerio de Salud, sino también de todos y cada uno de los organismos o entes gubernamentales que estamos luchando en esta pandemia, justamente para el bienestar de las personas. Esta casa de salud tiene 57 camas, cuatro fueron destinadas para COVID-19 y al momento registra cero pacientes con esta enfermedad. De marzo a septiembre se realizaron 6.392 atenciones en emergencia y 572 intervenciones quirúrgicas, mientras que en el área de COVID-19 valoraron a 183 personas. Sembramos futuro, contigo Zamora Chinchipe, yo me cuido.